A Toradón, amigos y amigas, les han puesto a estos candidatos que andan haciendo marrullerías y luego se ponen a chillar, andan ahí diciendo que esto es una persecución política, que no sé cuánto, disculpen. El punto es que, amigos, amigas, candidato prista la anda regando duro. Voy a darle toda la información, pero antes regáleme como siempre su respectivo likecito en este video, si es que nuestro trabajo le gusta para que el YouTube le avise a más y más personas. Usted que ve todos los días a todos los colores desfilar ahí por su calle ya en esta campaña, ¿qué le parecen las propuestas? Para empezar, le pregunto, ¿tren propuesta estos candidatos ahí de su comunidad, de su estado? Pónganme aquí en los comentarios, ¿sí o no? ¿Qué partido es el más cínico? Bien, mis amigos, resulta, mire, aquí lo daba a conocer justamente el presidente, lo de las famosas tarjetas estas de Nuevo León. A nosotros nos hicieron muchos fraudes. Por décadas padecimos de fraude electoral, de todo tipo de fraude, nos robaron la presidencia de la República. ¿Cómo no voy a denunciar el fraude electoral? Ahí decía el presidente referente a estas tarjetas que está ofreciendo Adrián de la Garza, ¿verdad? Quien luego salió este personaje a decir que Andrés Manuel realmente apoya a Samuel García. Este es el video donde decía, ¿no? Es que el presidente apoya a Samuel García. Está ayudando a Samuel García, que es un candidato. La relación de su presidente Dante con el presidente de la República es clara. Samuel ha hecho varias manifestaciones en las diferentes campañas que ha tenido de apoyo a Andrés Manuel. Hoy con la estrategia ahí como que hace como que no. Pero ya es muy claro que el presidente le está haciendo la chamba. Está lo mismo que Samuel en su momento denunció porque le falta sensibilidad social. Le falta la sensibilidad de lo que... Ahí está en aquella ocasión que luego daba como respuesta. Bueno, pues amigos, finalmente la fiscalía inicia investigación contra Adrián de la Garza por la entrega de tarjetas rosas. Esto es grave. M ameritaría prisión preventiva sin derecho a fianza. Mis amigos, el INE va a actuar, ¿no? Y es que, bueno, pues el fiscal José Agustín Ortiz Pinchetti afirmó que de acuerdo con la legislación de la entrega de este tipo de beneficios a cambio del voto es obviamente un delito, amigos. Esto va mucho más allá de lo que imaginamos. No es solamente la tarjetita. Condicionar el voto aguas, ¿verdad? Y es que sí, ya la Fiscalía Especializada de los Delitos Electorales informó que se va a iniciar esta investigación contra el aspirante gobernador de Nuevo León, Adrián de la Garza. Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentara en la conferencia este video que vimos, las famosas tarjetas rosas por parte del candidato. De acuerdo con la información que hay hasta el momento disponible de este candidato del PRI, del PRI, del PRI, del PRI herderé, ¿verdad? Este, esta coalición fallida, pues habría repartido estas tarjetas para, en el supuesto de ganar la elección, ofrecer un apoyo económico al portador. En caso de que se compruebe la entrega de este artículo, que se trata de un mecanismo para comprar el voto de los ciudadanos, las medidas implicarían, así como lo escucha, la prisión preventiva sin derecho a fianza. Así de simple. Y es que el fiscal ya afirmó que a la fecha se han sumado varias denuncias sobre esta situación y dijo que el asunto de Monterrey, estas declaraciones que ha hecho el candidato Adrián de la Garza, que va a expedir las tarjetas, es muy, muy delicado, ¿verdad? Que incluso Samuel también anda haciendo faramaya y apareciendo ahí en el reflector nacional aprovechando esta mala racha que trae su contrincante. Decía Samuel García que Adrián prácticamente está arrodillado ante Morena por la UIF. Samuel García aprovechó y dijo, vamos sacando raja, raja política, vamos aprovechando este reflector y démosle candela, ¿verdad? Y es que Samuel asegura, pues que anda de rodillas, arrodillado. Ahí Adrián de la Garza, porque la UIF lo trae en jaque, dice que este personaje está arrodillado ante Morena pidiendo blindaje por tantos frentes abiertos en su contra por autoridades federales, abordado en un evento, en un mercado, este personaje afirmó que las investigaciones, obviamente de la UIF en contra de la Garza, y los tricolores Rodrigo Medina, inclusive Francisco Cienfuegos, los traen asustados y ya quieren que se acabe prácticamente la campaña. Y ahí está, Fiscalía inicia la investigación con Adrián. Tarjeta Rosas, delito grave, amigo, amiga, ¿verdad? Pues es que resulta, señores y señores, que Adrián de la Garza sostuvo que el presidente López Obrador busca influir en la elección del Estado. O sea, este vato anda haciendo sus marrullerías, y ahora sí viene a decir que es culpa del presidente, que está ingiriendo, está injerenciando, está entrando, ha hecho intromisión. Adrián de la Garza sostiene que vayan por el voto útil, amigos. Comentó que estamos viendo actos coordinados entre Movimiento Ciudadano y Morena, que prácticamente son lo mismo, amigo. Después de que por segundo día el presidente se refiere a la tarjeta mujer, este vato de Nuevo León, Adrián de la Garza, pues dice que el presidente está ahí influyendo en la elección del Estado, haciendo melodrama, circo, maroma y teatro, amigos, amigas. Sin embargo, bueno, pues es interesante como estos parece que no van a dar una, amigos, y están buscando ya prácticamente hacer puro circo. Esa es la realidad, ¿verdad? Tan así que imagínese, el mismísimo Lorenzo Córdoba, en un video que publicó a través de sus redes sociales, dice que no hay fraudes en México, no hay fraudes electorales. Mire, vamos a checar este video donde el mismo Lorenzo Córdoba lo dice, ahí. Él lo dice, amigos. Son unos minutitos, les pido paciencia para poder llegar a esta parte donde dice, aquí está, mire el texto, en México no hay fraudes electorales. Sí, lo dijo el mismísimo Lorenzo Córdoba a través de su cuenta de Twitter. ...utilizarse en la jornada electoral del próximo 6 de junio. Durante las próximas dos semanas, los convoyes que transportan esta documentación recorrerán 11 rutas desde la bodega central del INE por todo el territorio nacional hasta llegar a las instalaciones de los 300 consejos distritales electorales del Instituto, siempre bajo la custodia del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Gracias a la colaboración de nuestras Armadas, los materiales electorales permanecerán bajo buen resguardo hasta ser entregados a los presidentes y presidentas de casilla días antes del inicio de la jornada electoral. Es justo reconocer y agradecer la colaboración de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, que como cada vez que hay elecciones, participan en la custodia de la documentación electoral. Esta vez, para garantizar su seguridad antes de ser entregados y utilizados en las 162.939 casillas que vamos a instalar el próximo 6 de junio y después de la elección, cuando la documentación usada en ella regrese para su resguardo en las bodegas de nuestros consejos distritales. Con el banderazo de salida a la distribución nacional de estos materiales, se da un paso más en el proceso electoral más grande de nuestra historia y, al mismo tiempo, se conforma un eslabón adicional de la cadena de confianza de nuestro sistema democrático y que impide que en México se cometan fraudes electorales. Yo entregué buena parte de mi vida a la delincuencia. Yo entregué buena parte de mi vida a la delincuencia. Ay, no, bueno, ¿qué les digo, ah? Igual no sé si esté reeditado o no, pero bueno, ahí está la situación. Amigo, amiga, regáleme como siempre su comentario, por favor, en la cajita de las opiniones, se lo voy a agradecer enormemente. Me regale su respectivo like si es que nuestro trabajo les gusta. Como siempre, amigo, amiga, likecito, comentario, suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones para que la plataforma le avise cuando hay video, video nuevo. Amigo, amiga, gracias por el tiempo que siempre nos regalan para llegar hasta este minuto del video y ser parte de esta excelente familia. Soy Polo Puga, cuídense mucho, nos vemos en un siguiente. Adiós.